¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira esos guardianes tan leales! ¿Por qué no tengo unos así? Silencio, rey cerdo. Así es la vida, el presupuesto. Vas a ver, no sé cómo lo derrotaré. ¡Ya sé! ¡Lo voy a lanzar! ¡No lo lances! ¿Qué está? ¡Ah! ¡Eso te pasa por dejar a mi amigo en carbonita! ¡Loco! Bueno, solo quedamos los tres. ¡Oh, genial! ¡Dos líderes supremos! A ver, el único líder supremo aquí soy yo. Así que no se meta, Java. ¡No soy Java! ¿Qué te pasa, hija? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Eso fue loco. Creo que lo derrotamos. En fin, muchas gracias, Red. Sí, no hay de qué. Ahora, ¿qué otro plan van a hacer para quitarnos los huevos, rey cerdo? ¿Conducir carritos? Bueno, Red, ¿cómo decírtelo? ¡Sí! ¡Eso haremos! ¡Ay, no! ¿Ahora qué? ¡Tú vete a mi autito rojo! ¿Autito rojo? ¿Por qué tienes un autito rojo? ¡No sé! ¡Vamos! Ok. Ten cuidado, Chuck. No podemos resistir a esto. ¡Ah! ¡Mi auto vuela! ¡Miren! ¡Uy! ¿Pero qué rayos? ¡Ah! 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 Ustedes nunca se han ido al Sturf, ¿verdad? ¡No es Sturf! ¡Es Ayer! ¡Ayer! ¿Cómo va a de saberlo? Por la mala actualización que tiene el juego. ¡Silencio! Yo no pude esa mala actualización. ¡Fue el robio! No sé en qué pensaba. Sí, la verdad no sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mira el huevo! Chuck, ¡vamos! Ok. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, huevo, huevo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se acabó la gasolina! ¡Hay que seguir en la tierra! ¡Vamos! Bueno, la verdad es que no los podemos derrotar así nomás. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque somos épicos así como somos. Deja de hacer referencias a los nombres de otros juegos. ¡Evolución! ¡Wow! ¡Mira, Red! ¡Ahora tenemos trajecitos bonitos! ¡Lo malo es que somos 2D! ¡Ja, ja, ja! ¡En su cara, tontos! ¡No importa! ¡Todavía tenemos los poderes! Ok. ¡Ehm! ¡Toma! ¡Auch! ¡Eso me dolió! ¡Aaah! ¡No me rayo! ¡Aaah! ¿Esto está funcionando, Red? ¡No creí que iba a funcionar! ¡Ya lo sé! ¡Otro golpecito! ¡Ay! ¡Y hocico! ¡Van a... ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡No me lastimen! ¡Choc! ¿Tienes activada la guindilla furiosa? ¡Eh, no! Todavía falta un 50%. ¡Ah, rayos! ¡Dame electricidad a mí, Choc! ¡Aaah! 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 ¡Nos atacan más allá en la guindilla! ¡Te doy los honores, Choc! ¡No! ¡Usa los turrets! ¡Ok! ¡Aaah! 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 ¡Lo logramos! ¡Me harté! ¡Tomen su carro! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ahora son 2D! ¡No nos pueden detener! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Fusionémonos con este auto, Choc! ¡Claro que sí! ¡Aaah! ¡Pero qué demonios! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Están horribles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡Estamos fusionados con un auto! ¡Pero recho! ¡Estamos 3D! ¡Ah, sí, verdad! ¡No importa! ¡De todos modos, mira! ¡Oh, no! ¡Es un angry bebootado! ¡Silencio! ¡Usted que se bien se acuerda cuando nos convertimos en Transformers! ¡Tiene razón! ¡Pero dejaste algo! ¡Tu autito rojo! ¡No podemos fusionar! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¿Y por qué yo no? ¡No importa! ¡Vamos a pelear con estos al estilo! ¡Chapa! ¡Ay, me duele, me duele! ¡Toma esto en tu brazo! ¡Codo, no sé! ¡Aaaah! 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 ¡Yo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Qué miércoles? ¡Incluso no sé qué está pasando! ¡Lol! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! ¡Yupi! ¡Choc, ¿qué es ese escándalo? No lo sé, pero lo derrotamos Míralo ¡Oh, mi cara 2D! No sé por qué estamos 2D Falta de presupuesto Lo más obvio Sí, eso era obvio La verdad es de que estamos muy bajos de presupuesto ¿Pero qué importa? Sí, tienes razón, pero... Creo que es nuestro turno Permiso De todos modos Hay que hacer algo, ¿no? Sí, hay que hacer algo ¡Choque de 5! ¡Sí! Espera, no podemos chocarnos los 5 Debido a que estamos pegados No te preocupes, tengo un plan No sé ¡Ah, mi brazo! Mi pierna está rota Silencio, chaval Está bien Bueno, vámonos a casa Sí, vámonos Bueno, Red Hay que... Volver a la normalidad Bueno, seguimos teniendo los trajes de Epic Y el auto volvió a la normalidad Bueno Eh, pudo haber sido peor Total Y mira, ni siquiera tengo parte de atrás Bueno, así es la vida, Red Total, eh... ¿Sabes qué? De una vez volvamos a nuestras apariencias normales Sí, no sé cómo Bueno... ¡Pum! ¡Guau! Eso fue rápido ¡Use mi magia! Oh, qué bueno, choc Lo bueno es que todo volvió a la normalidad Chicos, le metimos unos buenos golpes a los cerdos Y le volvimos los huevos Aquí están Muchas gracias, Estela Eres de gran Ayuda en este equipo No hay de qué Adiós Bueno Qué forma de terminar este tributo Sí, pero bueno es que ahora sí Comienzan las épocas navideñas Donde hacemos cosas navideñas No sé qué haré No sé, la verdad Pero... Algo se nos ha de ocurrir Sí, como sea Oigan, 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 oigan Faltaron más juegos Más juegos Angry Birds Pop Angry Birds Match Angry Birds Action Angry Birds Pop Angry Birds Pop Los Angry Birds VR ¿Y crees que nos importan esos juegos? Angry Birds 2 Es lo mismo También faltan Angry Birds Football No Angry Birds Footballito es mejor que fútbol Es lo mismo, Red No importa Todos modos Oigan, chicos, quiero pelear No Total Ahora, déjame decirlo Fin Oye, Chuck ¿Qué pasa, Red? ¿Por qué no aparecimos en el tributo? No sé, Red Tú, no sé, pues Supongo que se referían a Once años del juego original Y no de las películas Sí, tienes razón, Red Son de los juegos No de las películas Bueno, ya tal Sí Mejor descansemos Descansemos en otro lugar Vale Bueno Vámonos, Red Sí, vámonos ¡Esp望o! 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 ¡Esp望o!